Continúa la investigación por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, la Fiscalía General pidió a un juez que se presente en cargos contra el primer ministro, contra Ariel Henry, por presuntamente estar relacionado con el asesinato. Luego de conocerse esa noticia, esa solicitud, el propio primer ministro despidió al fiscal. A través de una carta dirigida al juez encargado del caso, el fiscal Belfort Cloud solicitó que se investigue al primer ministro de Haití, Ariel Henry, como imputado en el caso del asesinato del presidente Jovenel Moise. Una solicitud que se da luego de que se ordenara interceptar una llamada entre el mandatario y el exfuncionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badío, quien habría ordenado el magnicidio. Los registros telefónicos mostraban que los dos hombres hablaron dos veces, pocas horas después de que Moise fuera asesinado en su residencia. Una llamada que, según asegura el fiscal, contiene suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry, así como pedir su acusación directa. También se solicitó que se impida su salida del país por presunciones graves de asesinato. Henry, por su parte, aseguró que los señalamientos eran tácticas de distracción destinadas a siembrar confusión y luego ordenó la destitución del fiscal Belfort Cloud.